Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockPK. En el vídeo de ayer estuvimos revisando opiniones de la gente en la plataforma Steam desde donde ya se puede descargar Magic Arena desde hace unos meses y hoy vamos a ver las positivas. Como os dije ayer, este es un vídeo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo pero no fue posible porque las otras plataformas en las que estaba Magic Arena no permitían opinar o las opiniones no valían para nada, es el caso por ejemplo de la Android Store, de la tienda de Android las opiniones son muy malas, o sea, es decir, no son nada fidedignas, no son nada útiles realmente y no nos servían para nada. Siempre he querido hacer este vídeo pero no podía hacerlo con la Android Store. En la Epic Store tampoco, aunque está disponible, tampoco hay opiniones y en la página oficial de Wizards of the Coast, de donde también se puede descargar el juego pues no hay opiniones. Así que hasta que no ha salido en Steam que tenemos un buen sistema de opiniones yo creo, bastante realista, bastante creíble no he podido hacer este vídeo. Ayer vimos las opiniones malas las estuvimos comentando un poquito así por encima en general el juego no tiene buenas opiniones, ¿de acuerdo? Tiene un 66% de opiniones positivas que no es nada bueno, no es nada lagueño es bastante bajo para ser Steam realmente, no es muy fiable, ¿vale? O sea, es decir, no es muy fiable el juego no es muy... muy positivo esto, sinceramente pero vamos a ver hoy las opiniones positivas de la comunidad a ver qué es lo que opina la gente bueno de Magic Arena porque Magic Arena, lógicamente, pues tiene cosas muy buenas y por eso tanta gente jugándolo desde hace tantos años ya, ¿no? Vamos a ver... vamos a ver... También otra cosa muy buena que tiene Steam es que la gente se expresa, ¿vale? Normalmente da una nota, ¿vale? Y además da un resumen de por qué opina de esa manera, ¿no? La verdad es que estas dos opiniones, las primeras son bastante malas, ¿no? Son muy cortitas. Pero nos dicen siempre, además, cuántas reseñas lleva ese jugador o sea, es decir, si participa o no participa en la comunidad de Steam y cuántas horas ha jugado al menos dentro de lo que es Steam porque a lo mejor tiene otras muchas horas jugadas fuera, ¿no? El viejo vicio de las Magic pero sin obligación de pagar dinero aunque te insistan puedes seguir sin pagar un duro Totalmente cierto Por cierto, un duro son 5 pesetas la antigua moneda que había en España por si alguien es demasiado joven o no es de España y no sabe lo que es Un duro, 5 pesetas, equivale más o menos a unos 3 céntimos de euro actuales, ¿de acuerdo? Bueno, con la inflación pongamos que son 5 céntimos actuales de euro ¿Vale? Más o menos Bueno, pues una opinión válida Habla de que Magic es un gran juego Habla de que es gratuito Magic Arena aunque te insistan puedes seguir jugando free to play y es totalmente cierto A ver si hago una serie free to play próximamente que seguramente a mucha gente le resulte interesante 26 horas y media 26,9 horas jugadas 4 reseñas Sí, ¿vale? Le ha gustado Vale, aquí está Este además ayer ya nos aparece ayer Este jugador es importante ¿Por qué? Coltart A lo mejor es seguidor de aquí del canal Si eres seguidor deja tu comentario debajo del vídeo 60 horas registradas Bueno, aunque la reseña la escribió llevando 0,5 horas yo entiendo que es un jugador que ya seguramente estaba jugando a Magic Arena de antes ¿Vale? Y tiene, ojo 454 productos adquiridos y 50 reseñas Por eso digo que este jugador es importante Magic de Catherine Arena ve la luz en Steam después de varios años cuando, paradojas del destino la oscuridad se cierne sobre la franquicia más que nunca Uh, este jugador dice que la cosa pinta mal para Magic Esto me sorprende No me lo esperaba de una reseña tan positiva o tan aparentemente positiva de primeras Wizards of the Coast y por consiguiente Hasbro Hasbro es la propietaria de Wizards of the Coast y Wizards of the Coast es la propietaria de Magic están promoviendo políticas mediante las cuales la avaricia está poniendo en serios problemas la supervivencia de Magic hasta el punto de encontrarse cerca de romper definitivamente el saco Son cosas que yo vengo diciendo últimamente en el canal y en muchos vídeos y hay una frase hay un dicho español súper típico clásico que todos conocemos que es la avaricia rompe el saco el saco en el que tú vas metiendo el dinero si metes demasiado dinero el dinero pesa y se rompe el saco y pierdes todo el dinero más o menos, ¿no? podríamos decir que es eso o el cuento de la lechera hay muchas frases hechas o dichos o cuentos para niños que nos explican esto, ¿no? y es un poco la sensación que tenemos todos con Hasbro y con Wizards of the Coast lógicamente en esta empresa trabaja gente que necesita cobrar un sueldo y seguramente antes ¿sabéis lo que pasa? estas frases a mí no me sirven porque cuando les ves a los directivos saliendo en Lamborghini o en Rolls Royce de su empresa están forzando más allá de lo necesario, ¿no? o se van a su mansión y se montan en su yate no es gente que necesita cobrar para pagar la hipoteca o para poder comer mes a mes no, no, no estamos hablando de gente que está ganando tanto dinero que está comprándose un yate Lamborghinis y cosas así, ¿vale? y seguramente antes de pensar en sus trabajadores la empresa tendrá como objetivo principal obtener beneficios no vamos a ponernos a analizar ahora estas vicisitudes económicas a todas luces obvias pero lo que no se puede evitar es hacer una crítica del modelo de negocio que esta compañía intenta establecer por cierto, os digo una cosa hay empresas que no tienen economías predatorias con sus consumidores y aún así ganan mucho dinero, ¿vale? hay economías que venden hay empresas que venden barato y ganan mucho dinero y se van en Lamborghini igualmente, ¿vale? o sea, es decir para que una empresa gane mucho dinero no hace falta exprimir a tus clientes hasta sacarles los ojos ¿vale? eso también es importante bueno dejo en los comentarios algunos consejos para los que se inician ahora que el juego está en Steam pros es un free to play totalmente cierto y aunque mucha gente se queje de que sea pay to win lo cual es falso como ya dije en el vídeo de ayer Magic Arena no es pay to win porque no puedes pagar para ganar básicamente así de sencillo creedme cuando os digo que se puede jugar perfectamente sin invertir un solo euro también es cierto que si no inviertes ni un solo euro pues no vas a poder tener todo lógicamente pero puedes tener al menos algún mazo competitivo de todos los formatos eso sí que es cierto diría que como mucho es un pay to fast como mucho yo también estoy de acuerdo en que ni siquiera pay to fast pero venga pay to fast si quieres pagar para acceder antes a las cartas que te van a llevar al metajuego y al formato competitivo el problema de ser free to play en este juego no meter dinero es que te vas a tirar muchos meses jugando el mismo mazo muchos días muchas semanas jugando el mismo mazo o prácticamente el mismo mazo y que si quieres andar modificándolo te vas a encontrar con ciertos problemas para modificarlo porque no vas a tener recursos para poder modificarlo cuando tú quieras comprando nuevas cartas todo el rato o nuevos mazos no vas a poder o para todos los formatos no vas a poder tener todos los mazos y ese tipo de cosas yo por ejemplo una cosa que discutí hace muy poco con un amigo yo por ejemplo entro en Magic Arena llevo he estado dos meses sin jugar ya os he comentado yo en junio y julio no he jugado a Magic Arena ¿vale? he vuelto a Magic Arena y he copiado los 30 mazos más jugados de Magic Arena 10 de Standard 10 de Explorer y 10 de Histórico los he copiado de una página web los he puesto en Magic Arena y tenía todas las cartas todas el 100% de las cartas ¿por qué? porque tengo todas las cartas de Magic Arena todas y si alguien me propone un mazo malísimo con cartas malísimas que nadie juega también las tengo ¿vale? para tener todo hay que meter mucho dinero y jugar muchas muchas horas ¿vale? un free to play no va a poder tener nunca todo no va a poder hacer el mazo que quiera pero bueno era por matizar un poco el tema y comentarlo a ver ¿por dónde íbamos? en cualquier caso no tardarás mucho tiempo en hacerte con una baraja decente con la que pasar buenos ratos eso es cierto y si no te interesa competir ni subir de rango y solo quieres jugar unas partidas con tus amigos podrás hacerte rápidamente con una colección suficiente para tener unos cuantos mazos aunque sean malos eso es cierto sí variedad de modos de juego desde histórico hasta estándar pasando por drafts y torneos que hacen que cada jugador pueda encontrar su lugar no hay torneos en Magic Arena y es una pena ¿vale? o sea esto es incorrecto no hay torneos hay eventos random que ponen ¿vale? pero no hay un torneo propiamente dicho y me da muchísima pena que no existan torneos de hecho no hay variedad de modos de juego el único modo de juego que hay es juega a Magic Arena ya está le falta no tiene ni un solo modo de juego realmente Magic Arena está confundiendo formatos es cierto que tienes histórico tienes explorer tienes standard tienes brawl este toque hay formatos pero el modo es el mismo ¿de acuerdo? si ranked o no ranked o sea clasificatoria o no clasificatoria pero no hay modos de juego ¿vale? le falta modo torneo que no tiene le falta tenía varias ideas en la cabeza y se me están borrando la cabeza ahora mismo que os estoy diciendo le falta un modo historia no costaría mucho hacer un modo historia y mucha gente lo agradecería bastante ¿vale? le falta modo liga no tiene un modo liga de hecho no tiene nada modo clan o sea no tiene clanes no tiene interacción social real si tienes una lista de amigos y puedes chatear con ellos punto ya está directamente de hecho el juego el juego con amigos es complicado es un poco desagradable y feo realmente no tiene modos de juego es una cosa es formatizar esto porque está confundiendo formatos draft bueno venga va podemos decir que draft sí que es un modo de juego distinto al modo construido son los dos únicos modos de juego que tiene construido y draft ya está bueno la interfaz y la jugabilidad son perfectas es cierto que la interfaz está bastante bien y que la jugabilidad es buena totalmente cierto yo estoy de acuerdo con eso las cosas como son muy intuitivo y fácil de revisar tu colección montar mazos elegir modos de juego etcétera yo estoy de acuerdo o sea el tema de la interfaz es bastante bueno a mi me gusta y el juego no es 100% fluido porque es un poco lento de carga tiene demasiada sobrecarga yo creo de bases de datos y gráfica para lo que debería ser pero bueno es un poquito lento a la hora de cargar pantallas partidas etcétera pero bueno no es lo peor que tiene o sea los he visto peores también no requiere invertir mucho tiempo al día para ir completando las misiones y obtener las recompensas con las que comprar sobres apuntas a torneos es cierto es un juego que te obliga a entrar más o menos todos los días para completar misiones pero no son demasiado tediosas en general a ver contras esta opinión nos va a llenar el vídeo entero aunque ha conseguido echar menos aunque he conseguido echar menos en falta Magic Duels el viejo juego digital de Magic para consolas y para PC que sacaron hace unos años que era nefasto lo peor que he visto en mi vida el cual es para mi el último gran juego de Magic este arena apenas se ha preocupado por el lore y ahora simplemente es un juego de cartas sin una historia que disfrutar mira lo de la historia que yo decía se echa en falta también un formato Commander es cierto que no hay Commander ni lo va a haber nunca el cual intenta suplirse con el Brawl aunque obviamente no es lo mismo no es lo mismo nunca va a haber Commander vais a tener que conformaros con Brawl porque Commander tiene todas las cartas de la historia de Magic así que como eso no va a ocurrir nunca en Magic porque tiene 30 años una de las mayores de Magic arena ha sido el formato alquimia esto ya lo leímos ayer lo de las malas cosas de Magic arena y era alquimia el problema de alquimia ya no es que el formato la idea era buena la idea de alquimia era buena lo malo es como lo han llevado y como además nos lo están intentando meter ahí con calzador comeos alquimia 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 y siguen dándole y dándole parece que ya están desenrendidos con alquimia ya parece que lo van a dejar morir parece el cual carece de sentido únicamente tiene el objetivo de sangrar a los jugadores sangrar a los jugadores dijeron no no tranquilos alquimia no va a ser para sacaros todavía más dinero habrá 30 cartas extras por cada colección mentira ya o sea no voy a explicar el porqué pero es mentira porque no ha habido 30 cartas por cada colección de hecho han sacado colecciones enteras para alquimia de 300 cartas vale a la vez que sacan otras colecciones con sus 30 cartas de alquimia adicionales vale y por desgracia la empresa se encarga de proteger enseñando unas cifras que enmascaran totalmente la realidad casi nunca nos han dado estadísticas de juego de Magic Arena y las que han dado además están manipuladas como dice este jugador y yo ya he comentado en algún vídeo sabemos que nadie juega alquimia por favor quitadlo ya gracias bueno no hace falta que lo quiten basta con que no lo juguemos que es lo que ocurre que nadie lo juega constantes cambios en la dirección que se le quiere dar al juego esto es cierto nunca ha habido un rumbo claro para Magic Arena siempre van dando tumbos de un lado para otro con ideas tontas que nunca van a ningún lado como por ejemplo lo de alquimia que es la más grande y desastrosa metedula de pata en cuanto al rumbo a seguir y decisiones de dudosa credibilidad es cierto que nunca ha habido una idea clara de cómo llevar el juego de hecho cambiaron el equipo de desarrollo prácticamente al completo también cambió un desastre ellos mismos se contradicen en el caso de establecer prohibiciones ampliar el tiempo de rotación lo cual ojo no me parece tan mal lo de ampliar el tiempo de rotación pero es que un año te dicen una cosa y el año siguiente hacen la contraria constantemente en este juego además de ahogar al consumidor sacando al mercado contenido de expansiones constantes ayer ya lo leímos en una de las críticas que hacen prácticamente imposible estar al día todo ello hace inabarcable el juego salvo que inviertas muchas horas o euros en el juego yo me dedico a esto es mi profesión y aún así ya es que me resulta inabarcable a mí con todo espero que sea capaz de enderezar el rumbo y que al menos el estreno de esta plataforma traiga en esta plataforma se refiere a Steam traiga una nueva hornada de jugadores siento que no va a traer muchos jugadores porque como pudimos ver ayer el pico máximo histórico en Steam de jugadores de Magic Arena es 4700 que sería del día que salió o algo por el estilo y que más o menos el juego ronda en torno a picos máximos de 4000 jugadores al cada día en Magic Arena en Steam Steam es la mayor plataforma de videojuegos del mundo y tiene 4000 jugadores de Magic Arena son muy pocos muy pocos siento que por todo lo dicho anteriormente debería votar negativo pero voy a darles mi último voto de confianza y si siguen igual no tendré ningún reparo en cambiar esta reseña o sea que esta reseña es casi mala pero también que suceda lo mismo que ha ocurrido con Daños and Dragons de la misma compañía y al final ganemos los jugadores Daños and Dragons no sé si lo sabéis Daños and Dragons es la mayor el mayor juego de rol de la historia de acuerdo de hecho es el que dio el pistoletazo de salida a los juegos de rol en los años 80 y a los juegos de mesa y a todo lo que conocemos hoy en día casi todo proviene de Dungeons and Dragons que es un juego de rol de los 80 y pertenece casualmente a Wizards of the Coast que es la propietaria también de Magic por eso el año pasado pudieron hacer un crossover entre Magic y Dungeons and Dragons bien Dungeons and Dragons les hicieron lo mismo que están haciéndonos a los jugadores de Magic lo que pasa es que los jugadores de Magic creo que somos bastante más tontos que los de Dungeons and Dragons y estamos tragando con toda la basura que nos están echando mucho más que lo que han tragado los de Dungeons and Dragons los de Dungeons and Dragons hace unos meses se les empezaron a hacer estas perrerías de cosas económicas cosas malas para los jugadores en general la comunidad entera de Dungeons and Dragons se unió se puso en contra de la compañía y la compañía tuvo que dar marcha atrás a todo lo que habían dicho y hacer lo que la comunidad pedía el problema es que en Magic Magic es mucho peor los jugadores de Magic somos mucho más tontos y mucho más manipulables y mucho más abusables somos mucho más abusables que los jugadores de Dungeons and Dragons y no nos unimos no nos quejamos y seguimos tragando y tragando yo sinceramente viendo ya la tendencia en Magic que la gente traga y traga no creo que nunca vaya a cambiar ¿por qué? porque hay demasiada gente interesada en esta mecánica porque Magic es un juego que tiene una economía detrás de mercado de segunda segunda mano iba a decir de segunda mano vamos a decir mercado secundario en el cual las cartas tienen valor económico real y se pueden comprar y vender hablo del Magic físico y hay demasiado dinero metido ya ahí demasiada avaricia y hay demasiada gente interesada en que las cosas sigan así y por eso la comunidad está súper dividida y no nos unimos para frenar un poco esto vamos a seguir positivas Zafirus 4 reseñas 200 horitas jugadas aunque la reseña la he escribió con 1,8 me imagino que este jugador ya jugaba Magic Arena antes de Steam y ahora ya juega desde Steam porque tiene otras 200 horas jugadas después de la reseña aprovecho esta ocasión para despedirme de mi vida social amorosa es un jugador y efectivamente porque escribió esto el 23 de mayo y del 23 de mayo hasta aquí ha jugado más de 200 horas a Magic Arena en Steam así que bueno My Life Points goes de 20 a menos 98 50 horas jugadas otro jugador igual que el de antes yo creo que Steam a veces agrupa reseñas similares es un jugador que escribió la reseña nada más salir del juego en Steam entiendo que ya jugaba de antes por lo que pone y que luego ha jugado muchas más horas bueno no muchas más horas 50 horas desde el 23 de mayo son pocas pero bueno tiene 85 compras en Steam y 9 reseñas es gente con una opinión relevante otro jugador muy muy fanático de Magic se ve ahí por el comentario vale otro igual 219 productos adquiridos 8 reseñas vale es un jugador de videojuego se llama Zangief sabes o sea 100 horas jugadas lo mismo 0,1 cuando escribió la reseña y otras 100 jugadas después me mató una horda parece el mismo jugador verdad pero tiene diferentes nombres y muchas reseñas y muchas compras en diferentes cuentas es un jugador de distintos casi seguro vale a ver este igual muchas reseñas muchas compras de productos 4 horas registradas nada más 100% recomendado si eres pobre y no tienes dinero para las Magic otro jugador que nos viene a recalcar que es un jugador free to play yo me imagino que a este jugador le pasa lo mismo o juega desde el móvil o juega desde Epic Store o juega desde directamente la aplicación de Wizards of the Coast y no juega desde Steam porque ha jugado 4 horas del 23 de mayo pero lo recomienda al 100% y tal entonces como digo el juego es free to play efectivamente 5 reseñas 60 horas jugadas el mejor videojuego de Magic existente yo ahí no estoy de acuerdo porque creo que es Shandlar y gratis bueno eso de gratis sigue leyendo y te cuento antes solo decir que no hablaré sobre qué es Magic el juego de cartas sino sobre el funcionamiento de la economía en Magic Arena bueno aquí hay un comentario larguísimo creo que no me voy a parar a leerlo porque es un jugador que ha dado una reseña positiva y va a ponerse a explicar lo que es la economía de Magic como ya lo hemos explicado un poquito en otras reseñas previas podéis pausar el vídeo y leerlo tranquilamente si queréis la opinión de este jugador que es mega larguísima es larguísima pero bueno reseña positiva igualmente que es lo importante otro jugador relevante muy importante Ernest porque tiene muchas compras y además tiene 45 reseñas está bien una persona que colabore y que participa tiene únicamente 13 horas jugadas pero es que como os digo Magic Arena en Steam poca gente lo va a jugar la mayoría de la gente va a jugar Magic Arena en otros dispositivos o plataformas literalmente Steam vino a mejorar la optimización de Magic porque Epic no vale eso para nada esto es el corrector ortográfico supongo solo sirve para darnos juegos gratis cada jueves no he probado Magic Arena de Steam va mejor que el Magic Arena normal eso es cierto dejadmelo en los comentarios que lo quiero leer luego no quieres otro launcher más en tu PC no te preocupes descarga Magic desde Steam serás feliz vale pues lo dice y luego él no lo ha cumplido que ha jugado solamente 13 horas desde el 25 de junio hace más de 5 años juego y no tengo pensado dejar de jugarlo amo su arte gráfico en cada colección luego si vamos aquí a ver todas las reseñas habrá muchas otras reseñas de otros jugadores pero seguramente empiezan a aparecernos en otros idiomas bueno aquí lo veis que están entremezcladas porque las reseñas ya digo no son demasiado buenas Magic Arena en Steam tiene un 66% de votos negativos y si miramos solamente las positivas y ahora vimos solamente las negativas podéis ver cientos de reseñas y opiniones de Magic Arena en Steam ayer un poco más o menos fue lo mismo y dije que en este vídeo os iba a dar mi opinión sobre Magic Arena mi opinión sobre Magic Arena es realmente muy positiva yo creo que Magic Arena como videojuego está muy muy bien a veces la gente se obceca demasiado hablando de de la economía o hablando del del juego en sí hablemos del videojuego de Magic Arena yo creo que el videojuego está bastante bien hecho efectivamente poca gente realmente lo comenta comenta ¿qué es el videojuego? el videojuego es el tiempo de carga la fluidez la estética la comodidad lo visual a la hora de hacer tu mazo los tiempos de carga son bastante malos desde siempre Magic Arena tiene mucha carga de bases de datos y mucha carga gráfica visual que podrían hacer perfectamente de otra manera que seguramente funcionaría mucho mejor pero me gusta la interfaz me parece que es muy cómoda y agradable me gustan los mapas de juego me gusta me gusta y tarda mucho siempre en cargar todo ha mejorado ya no es como antes y yo creo que yo creo que a nivel videojuego está bastante bien el juego va bien no tiene apenas bugs no tiene errores modos de juego ya digo que no hay demasiados no hay prácticamente ninguno pero tiene lo necesario eso sí es cierto tiene lo necesario es muy ampliable el juego podrían meterle mil cosas a este videojuego Magic es un gran juego si hablamos si nos salimos de lo que es el videojuego la aplicación en la que estamos jugando Magic es el mejor juego de historia para mí en mi opinión Magic Arena es muy buen videojuego respeta mucho el espíritu de Magic los tableros la interfaz de la pantalla principal está diseñada para teléfonos móviles o para dispositivos táctiles más bien porque estos botones tan grandes son obviamente para ir pulsando con el dedo no tendrían sentido en un juego de PC real mirad Magic Online que es un juego de PC y tiene bastante información cada vez le van metiendo más información más cositas el juego no ha cambiado mucho y le faltan cosas como he comentado al videojuego le faltan pues eso clanes torneos modo historia ligas le faltan muchísimas cosas la monetización es agresiva sí pero no es exagerada o sea es un juego de PC aunque también está para móviles tardó mucho tiempo en salir para móvil desde que se le empecé más de un año y aunque tiene una economía bastante agresiva bastante tampoco te obliga a pagar efectivamente es lo importante tú puedes jugar free to play 100% y yo a ver yo tengo todo en Magic Arena tengo prácticamente todas las cartas de Magic Arena y no creéis que he invertido muchísimo dinero sí que es cierto que he jugado mucho y que al jugar mucho y jugar relativamente bien con win rates relativamente altos he conseguido muchas cartas gratuitamente simplemente por jugar pero algo de dinero he tenido que meter no una exageración pero sí que he metido algo de dinero hace ya un tiempo que no compro ni siquiera los pases de temporada los pases de batalla yo ni los compro porque no merecen mucho la pena y sobre todo por ejemplo la actual que es de Señor de los Anillos que es únicamente para alquimia y para histórico pues menos aún me he pillado con comodines las cartas que me faltaban por eso estoy sin comodines prácticamente de Señor de los Anillos y ya está y mira de esta colección prácticamente no tengo ninguna de las cartas solamente las que son buenas las que se están jugando en histórico porque alquimia obviamente es un formato que ni siquiera toco entonces mi opinión en general está bastante bien o sea decir cuando te habituas también porque es un poquito raro quizás pero cuando te habituas pues bueno está todo bastante bien estructurado dividido los modos de juego los formatos de juego mejor dicho los eventos sí es cierto que hay muchos tipos de eventos no hay torneos no confundamos lo que es un evento con lo que es un torneo que son cosas distintas es una pena que no haya torneos pero bueno me imagino que algún día los acabarán poniendo yo creo que el juego está bastante bien y ha llevado una buena no buena tendencia siempre tiendo a más el videojuego el problema es todo lo demás la monetización del juego es muy muy abusiva sobre todo por la cantidad de colecciones que sacan y que te fuerzan si quieres seguir el ritmo de alquimia o de histórico o de explorer ahí ya sí que la inversión de dinero es bastante grande y se dispara bastante pero mira standard que es el formato rey el que más gente juega al haber ampliado este año la rotación pues va a ser más fácil jugarlo va a ser más fácil jugarlo porque vas a poder mantener tus cartas durante más tiempo durante un año más y eso está bastante bien así que nada en conclusión Magic Arena es un gran juego yo lo recomiendo a 100% como free to play o como jugador real metiendo dinero bueno real ya me entendéis que como jugador que mete dinero en el juego os vais a disfrutar enormemente tienes mil opciones mil cosas que hacer y seguro que en un futuro van a ir metiendo más cositas esperemos que algún día nos escuchen y metan esos clanes esas ligas esos torneos o ese modo historia que también estaría bastante chulo que echen un ojito a la competencia que es lo que hacen mirad Hearthstone su modo historia tiene siempre modos historia con cada expansión y son siempre muy interesantes y mucha parte de la comunidad sobre todo los poderes más casuales los disfrutan enormemente así que nada más espero que el vídeo se haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego